Una economía en crisis le quitó el trabajo a María. Ahora le está dando un giro a su vida, convirtiéndose en enfermera en Calhoun Community College. Y ofrecemos más oportunidades para más estudiantes en robótica, biología, el programa de preingeniería y derecho penal. Nuevas carreras en las cuales hay demanda. Calhoun Community College. Tu comunidad. Tu college. Tu futuro. Calhoun Community College.